Sal, norte, derecha, seguna, dos, tres. Sal, tanto. Como Ruthle. Ya monta en frente... ¡Páganle, páganle! Click como de tres, click como de tres. Va una, dos, tres, joderá. Ok, más frío que viene, seguna, ve norte, ve norte, ve norte, ve norte... Venga, le deja de gualear. Vete, metele, ve. A Zokria, 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 Zokria. Escucha, pingane tiene el batle, pingane tiene el batle, pingane tiene el batle. Venga, le este va a dobleseño. ¡Joderle! ¡Terry, Terry, Terry! ¿Joderle, Joderlevi? Calma la jupa. Tranqui, tranqui, tranqui Tierra el Sur, Tierra el Sur Tierra el Sur, Tierra el Sur ¡Déjelo! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Venga el Sur! ¡Venga el Sur! ¡Que ganó con el pinche ese cabrón! ¡Mira a Horche el Sur, viu! ¡Mata a Horche! ¡Como hueá, este pendejo! Una, dos, tres ¡Végala, végala, végala! ¡Ale, aquí hariste esto, malditos! ¡Mira qué malo son, wey! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro! ¡Pociano Toro!